muy buenas a todos chavales aquí estamos de vuelta en un nuevo vídeo y pues si no estaba muerto como quien dice porque hay mucha gente que estaba diciendo que estaban muertos y demás en fin bueno primeramente que nada de fondo estás viendo una partida de black hole perdón de card duty ghost en playstation 4 y este vídeo consiste en novedades del canal y que ha pasado conmigo vale voy a hacer un vídeo más adelante sobre mi enfermedad nueva noticia alegre de que me ha pasado y otra triste que es sobre la operación que son dos operaciones que me han hecho me ha chupado completamente me ha dejado en el hueso me ha quitado la fuerza no puedo sentarme no puedo caminar y esa es la razón por la cual no he subido vídeos para subir vídeos debo de tener ánimo debo de tener fuerza poderme sentar a la computadora y eso no lo puedo así que hay que recuperarme primero y luego viene en minecraft full las novedades novedades del canal van a venir juegos de playstation 4 noticia de sony o sea de playstation 3 etcétera si hay algún juego gratis y demás de momento ahorita tengo cuatro juegos de playstation 4 y algunos digitales que voy a venir subiendo al canal la verdad que espero que me apoyen con eso porque creo que el canal necesita algo un poco más variado y creo que metiendo los juegos de playstation 4 y mejor aún si ustedes tiene uno me agregan y jugamos juntos vale el aire de mi usuario hasta la descripción del vídeo y pues nada si no está un poco mal mi voz es que estoy acostado aquí con tremenda rajada tengo hasta tubo de metal porque fueron dos operaciones muy seguidas y esa es la razón por la cual estoy muy débil dentro de una semana me quitan los puntos y pues nada también quiero darle la gracia a todo aquello que aún así yo no contestándole me apoyaba me me daban consejo no sé la verdad que estoy muy contento y pues nada espero que que me sigan apoyando con esto micra va a ser el juego principal de mi canal no os preocupéis van a venir construcciones juegos con suscriptores van a venir sorteos de juego de steam ya compré el garrimo compré un mogollón de juegos que la verdad le van a encantar a muchos de vosotros también van a venir juegos que a lo mejor vosotros nunca han visto y tal vez lo puedan obtener jugar y demás vale playstation 4 juegos de pc van a venir para mi canal tal vez de bueno de pc 3 no porque no tengo capturadora y de pc 4 ya trae una capturadora incorporada vale a lo mejor muestre más adelante el play y los juegos y demás vale esta partida o no sé si ya pasó de cut duty perdón es mi primera partida la verdad que soy un manco no suelo jugar estos juegos o sea lo suelo jugar pero en campaña primera vez que juego esto así que bueno será consejo de vosotros de vosotros de vosotros que me den para ir mejorando y demás vale también busco gente para jugar junto y pues bueno a recuperarme y pues nada full juego de pc 4 en micra full también eso es lo principal y pues muchas gracias de verdad de corazón muchas pero muchas gracias que más quisiera mandarle saludos a varias personas pero no me acuerdo ahorita de los nombres así que bueno vamos a ver que que hay por aquí bueno está el gameplay y bueno tal vez ponga alguna foto de cuando me estaban entrando al pabellón para operarme y pues la verdad que me he sentido muy mal la he pasado muy mal dos meses hospitalizado y ahora aquí en casa como si estuviera hospitalizado porque no puedo hacer nada solamente jugar acostado y затем hario casear ada que no se mué 돌아 coronavirus he daauen que no se me fide más nada nosotros tu 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 to tu muchas gracias de verdad de ver acheta sea van a venir hermosa wine ск 없다 ah y me pueden también recomendar cosas que cree que valga la pena algún juego para el canal que yo sin duda los subo, Garry Maw va a venir con The Strike, Watt2 que lo compre también, 2K NBA 14 Minecraft, ahorita me voy a poner las pilas con unas cositas de la serie y pues bueno eso ha sido todo chavales espero que os guste y pues nada que sepáis de que si no subo vídeo voy a subir algún algún que otro gameplay a lo mejor sea comentado o no comentado de PlayStation 4 o de PC que sea internet interesante vale, PC como que sea de internet vale que me facilite jugar ya que mis condiciones no me permite mucho jugar bien ya vamos para 7000 la verdad que estoy muy contento y llevo 3 semanas que no subo nada así que aquí tienes un vídeo a lo mejor mañana subo a otro o paso mañana no sé quiero que me digan algo y pues bueno ahora sí creo que eso ha sido todo ah y por último necesito a alguien que me haga un banner combinado de Sony de juego de PlayStation 4 con Minecraft y si es pincelado pues mucho mejor me gusta mucho pincelado y pues nada ahora sí hasta luego y espero que os guste el gameplay que la verdad ha sido fatal mi primera partida pero bueno vamos a ir mejorando muchas pero muchas gracias cualquier duda dígame cualquier ayudita yo lo puedo ayudar y pues ahora sí hasta luego y pues venga muchas gracias